Como del 2014 para allá, como cualquiera monta una foto y montas la foto, maldito, quisieran los venezolanos comer esa hamburguesa y tú se la estás restregando en la cara, es una hamburguesa. Botabas el papel a la basura, maldito, el papel. Ese papel hubiese salvado. Bienvenidos a otro episodio de Más de 99%. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas, 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 buenas. Mi nombre es Irra, para los que no me conocen. Mi nombre es Abelardo, ¿cómo están? Espero que estén bien, que hayan tomado agua, que hayan tomado y que hayan estirado. Te ves preciosa ahí planchándote el pelo y haciéndote las uñas. Bello, bello, bella. Bello y bella. Bello y bella. Bello y bella. Bajen la poseta. Y bello. Bajen la poseta porque también hay gente que nos está yendo en el baño. Bajen la poseta, nos dejen regalitos por ahí. Recuerda, recuerda fregar. Recuerda fregar porque tú rumen y después se molestan. Miren, unes a Patreon que tenemos episodios exclusivos todas las semanas. Una locura. La primera, el primer After Party, solos que hicimos hace poco. Es una locura. Y nosotros lanzando datos de hábitos. Imagínate nosotros los... Los habitantes. Los habitantes. Los habitantes, los habitantes. Hábitos importantes. Sí, sí, sí. El episodio está bueno. Váyanse, váyanme a verlo. Pero bueno, vamos a empezar esto como es. Tenemos un invitado de lujo que tiene millones y millardos de seguidores en las redes sociales. Está Trending Topic en todo lo que son estas Facebook, plataformas digitales. En el TikTok. En la radio. En la radio FM. En su programa de la radio. Exitosísimo. Exitoso. A las 6 de la mañana. Bueno, no es Bombillo, es Led. Señor Led Varela, claro que sí. ¿Cómo están, caballeros? Gracias por la invitación. A pesar de que me autoinvité. No, vale. ¿Cómo es eso? No, pero está bien. No pasa nada. No, pero te íbamos a invitar también. Nos encontramos en un lugar y yo les dije, coño, invítenme al podcast. Me dijeron, coño, obvio. Y aquí estoy. Y estabas pendiente como que de verdad habíamos hablado. Sí, sí, habíamos hablado. Coño, porque hicimos uno hace tiempo y ya toca otro. Exacto. Hace dos años. Ya sé. Sí. Hace dos años. Estabas diferente y todo. Te pidieron bastante, por cierto. ¿Cuánto? ¿Tres personas? Dos, tres. Tres personas y mi mamá que le gusta a Led. A mí, exacto. Bueno. Sus chistes. Por ellos lo hacemos. Claro que sí. Hay gente que no sabía que habías venido una vez. Bueno, porque, exacto. Pues pasó ya demasiado tiempo. O sea, ya tienen tres años, me dijeron. Tres años. Tres años. Bueno, ya llegando. Ya estamos llegando tres. Tres años dándole al podcast. Pero es que pasa rápido. Todo pasa volando. Y si ya estamos aquí, ya vamos a cumplir aniversario. Vamos a cumplir aniversario. Vamos a hacer una locura. Vamos a hacer fiestica. Rumba, rumba, rumba. Y Led va a ser el DJ. ¿Te imaginas a Led Varela de DJ? No, ¿te imaginas a Led en una rumba? Yo nunca. En un universo. Eso sí es raro verme a mí en una rumba. En un universo paralelo, Led en una rumba, sí, pero vestido como pavo, así con camisa chemis, o una columbia. No, la foto. Ya va. Hay que mostrar el Led del futuro que vimos hace poco. Vimos un Led del futuro. ¿Te acuerdas? ¿Nunca te has dicho que te pareces al de Camila? Mira, mira, mira. ¿Cuál es el guitarrista? Ah, sí, obvio. Sí, sí. Hay varias gente que... Varios doppelgangers por ahí. Sí, que doppelgangers, exactamente. Yo tengo la foto. Yo tengo la foto. Acuérdate que fuimos a esta fiesta de Celsius y había un bicho que tú me dices, marico, mira Led. Y yo volteo así. ¿Tomaste una foto? Sí, papi, aquí está. Vamos a subir en... Este se ve pavo y todo. Pa' ver, pa' ver. Míralo. Muéstrasela, Led. Coño, espero que sea... No, pero era Led. Ahí no se aprecia. Pero sí... Era un Led millonario pavo. Coño, mejor que yo, pa' ver. Pero no, no, ahí no se aprecia, ahí no se aprecia, marico. Coño, sí se parece. Sí, sí, sí. Coño, está bien. Pero en persona se parece, marico, igualito. Mira, estoy seguro que les ha pasado. Ahí estaba esperando el Ferrari en el ballet, en redes sociales. A mí me ha pasado varias veces que me dicen y que mi primo es igualito a ti y me manda la foto y un bicho vuelto, mierda. Que yo digo, coño, y me ha re hecho, que es lo peor. Y digo, no, eso no se parece nada a mí, vale, soy mucho más apuesto. Apuesto me mató. Igual que hay veces, me ha pasado que si de esta, una de diez que me mandan a alguien que se parece a ti y es alguien, coño, de pinga. Ajá. Pero siempre es alguien que está vuelto mierda y me hace como pensar en la imagen que yo tengo de mí mismo, porque me doy cuenta de que está distorsionada, porque si me comparan con esa gente, no se pueden equivocar tantas personas al mismo tiempo, entonces significa que yo tengo el ego muy elevado y me veo más bello de lo que soy. Exacto. ¿No te ha pasado que...? Si te haces sentir mejor, a mí me dicen que me parezco a Roque Valero. Coño, qué horrible. Y es pur de feo, marico. Entiendo por qué te lo dicen. Sí te parece, marico, pero es ofensivo, pero también entiendo la vaina y digo, sí, está bien, pero bueno, ofende. Claro, en estos días nos dijeron y que teníamos una foto tú y yo y nos dijeron, el Roque Valero, el Simón Bolívar de Garramírez y el Simón Bolívar de Roque Valero. El Roque Valero, sí, marito. A mí me pasa cuando te dibujan, que te dicen que soy fan arts y la vaina es que soy todo feo y yo es como, qué marico, de verdad soy así tan feo. No, y también hay gente que dibuja muy feo, pero igual uno aprecia el detalle de que coño, que alguien se haya puesto... Uno lo comparte igual, lo guardo y digo, qué bello, pero sí. Pero no me mandes un cuadro para la casa. Sí, no, y no, coño, y no me dibujes tan horrendo, por favor. Por favor, ahorrate la impresión. Ayúdame. Pero ¿no les ha pasado que les mandan a alguien igualito a ustedes? Sí. Y ustedes dicen, mierda. Que es igualito. Hay gente que es idéntica, que es impresionante. Hay un carajo que, de hecho, recuerdo en la universidad, que un carajo, yo estaba en una fiestica de esas como post-universitaria, así como en un barcito que estaba cerca de la universidad y había un tipo que me miraba y me miraba y me miraba. Y sabes, cuando tú ya estás como que, bueno, ¿qué le pasa a este tipo? Se me acerca y me dice, coño, te tengo que decir, eres idéntico a mi mejor amigo. Y, de nuevo, siempre que te dicen eso, nada que ver. Y me mostró una foto y me impresionó. O sea, era como que te mostraron una foto de ti mismo con ciertas diferencias. Pero bueno. ¿No has visto el Elon Musk chino? Coño, es una maravilla. Marito igualito. Es impresionante. O sea, da miedo y todo, como que ese tipo puede ir a reuniones y tomar decisiones. Claro. Por Elon Musk. Es idéntico. Y chino, chinísimo. O sea, es como si fuese casi un filtro a una de estas vainas hechas con inteligencia artificial. Habrá como una especie de parentesco si se hace una prueba de ADN y que salgan como que, mira. Tiene que haber. Porque, marico, es impresionante. Porque no puede ser tan parecido. A mí me encanta el bicho que dobla la voz de Messi, que siempre sale diciendo unas barbaridades por Messi. Exacto, unos videos así y sale hablando como Messi, pero no, obviamente no es Messi. Pero él no sale, solo la voz. Toda la voz, increíble, increíble. Bueno, la verdad es que... Imitar a Messi es difícil. No es fácil. Siempre dice la verdad es que. Sí. La verdad es que... Esta pandemia de mierda, siempre decía esta pandemia de mierda. Y de verdad que había aprendido mucho porque la verdad... Y se rasca la barba. Luisito. No, bueno, ok. Porque Messi es como medio Asperger, ¿no? Él está como en ese... Sí. Como en lo que llaman el espectro, ¿no? Sí, sí, sí. Del autismo y de Asperger. De hecho, hay demasiadas imágenes del autismo de Messi y tal. Hay una que... Hace poco salió un video que está como... Va a visitar los David Beckham allá en la concentración del Paris Saint-Germain. Y todos como que se acercan a saludar y ves a Messi por atrás así mirando para el piso solo. Que te dicen, este carajo definitivamente está en otro peo. Claro. Y que le deshaculó también todo. Y él siempre hace como... No sé si le deshaculó todo, pero es Messi. Pero le hace como ASMR. ¿Sabes el ASMR? La verdad es que... ¿Qué huele es el ASMR, no? ¿Te gusta el ASMR? Mira, a mí no, pero mi esposa es fan. Mi esposa es de las que ve como unas chinas comiéndose como unos pulpos vivos y... Uy, no, eso no sé. Yo lo detengo, chupa y no entiendo. A mí me da una angustia y un asco muy arrecho, pero bueno, tiene un público gigante. A mí no me gusta esa de la comedera. A mí me gustan las tipas que están buenas y te empiezan a... Y que empiezan como a chupar vaina. No, no, sin chupar, sin chupar. Ah, ok. Hay unas que son... Que me da como... Unas dichas... Hay unos de barbero. Son top. ¿Ella es el ASMR de barbero? Ella es el ASMR de barbero que prende la vana y... Pero son como... ¿Cómo se dice eso? Que no tiene análogo. Como que te cortan el pelo con... Ah, pura tijera. A pura tijera. Entonces te hacen ese sonido. Coño, buenos barberos, ¿no? Entonces cierra los ojos y sienta que están en el barbero. A mí me gusta porque me da sueño, esa es la realidad. ¿Ustedes siempre van al mismo barbero, mismo peluquero? ¿De hace cuántos años? De hace cinco años, seis años. ¿Van al mismo los dos? Sí, al mismo. Ah, mira, qué tal. Gran Lois. Shout out para Lois. Lois style. A mí me corta el pelo una colombiana que se llama Clara que... Creo que ya es la... Con la que he tenido más tiempo dentro de ese mundo. Pues recuerdo que también me llegó a cortar el pelo un tipo que se llamaba en Venezuela, Ildegar. Sandro. Ildegar. Ildegar, creo que se llama. Que, por cierto, me dio risa porque, claro, yo trabajaba en un programa y Ildegar era como parte del paquete del programa. Era como que, mira, yo ahorita te voy a cortar el pelo este tipo que era el que le cortaba las mises y tal. Recuerdo que tenía su estudio en las Mercedes y yo la primera vez que fui, coño, brutalísimo. ¿Tienes pinta en mis? Yo, sí. De hecho, Ildegar fue el primero que recuerdo una vez que llegué allá y él estaba cortando el pelo a una chama y él me dijo, me falta y tal. Y me dijo, hazte las uñas mientras. Y yo en ese momento era... Ahorita yo me haría las uñas, me pondría un hilo dental, lo que haga falta, no me importa nada. Pero en ese momento yo todavía era... ¿Sabes? Mi masculinidad era muy frágil. Y yo dije, no vale, ¿cómo me vas a hacer las uñas? Y me dijo, cállate la boca y siéntate y hacete las uñas. Me mandó así y de las mejores vainas que me han pasado, o sea, me sentí como una reina, me cortaron todas las uñitas, las manos, los pies. Es muy sabroso, pues es un enciclamiento así muy preciso. Y me pasó también con Ildegar que en determinado momento, porque a mí me daba fastidio ir hasta donde él estaba, quedaba lejos de mi casa. Y en determinado momento dije, coño, voy a ir a cortarme el pelo. Me cortaba el pelo Sonia, que era la maquilladora del programa donde yo estaba, y ella cortaba pelo arrechísimo. Y en determinado momento, ponte que deje ir como por un año a donde Ildegar. Y un día estoy pasando por la zona y digo, coño, me voy a cortar el pelo donde Ildegar. Y me llegué, coño, grave error. O sea, para ese carajo era como si yo le hubiese matado a la mamá. Claro. Apenas me vio, me dijo, ¿qué bolas tienes tú de aparecerte por acá? Y me dijo, mira cómo estás, tú vuelto mierda. Le montaste escacho durísimo. Claro, yo no lo entendía. Y él, cuando yo vi su molestia, yo entendí. O sea, dije, ah, ok, ya hay una relación con el barbero que yo no respetaba. Y lo ven. Y es una vaina como que lo huelen. No, y siempre ellos son como los mecánicos. O sea, que cualquiera que no son ellos es una mierda. O sea, si no te corta el pelo ellos, no, eso es una cagada. Y creo que las que hacen las uñas también son así con las... ¿Ah, sí? Como que, ¿qué bolas te hiciste las uñas con otra tipa? Sí, para uno no hay diferencia. Si fuese por mí me corto el pelo yo mismo. Claro, y hablaste con él. ¿Sabes qué? Son burdes, no chismosas, pero siempre tienen cuentos, pues. Siempre tienen cuentos. Él, no, yo... ¿O habla con las al lado? Él no, él no, él no era mucho de... No, la que te hizo las uñas. Ah, no, tampoco. No, pero yo creo que es porque era hombre y fue como que más bien se deserrán conmigo. Me hicieron la vaina callada ahí. No, porque si no... Era un pinte chismoso, dijeron, él te va a contarle a la gente lo que vamos a hablar. Y es verdad, lo hubiese contado todo. Los stand-up o bolas. Mira, vamos a empezar esto con un shotsito diplomático entonces. Sí, verdad, verdad, no. No hemos tomado. No hemos tomado. No hemos tomado consejos. Oye, me encantó esto de... Sabroso. Sabroso. ASMR de Ron Diplomático. Coño, deberíamos hacer el ASMR del 99% con LED. Ron Diplomático de 99%. Porque tú no lo escuchas, pero puedes hacerlo, ¿me entiendes? Sí. Buenísimo, me encanta. Sabroso. Clave, poner el ron en el freezer. Salud, gente. ¿Cuál es el mío? Este es el tuyo. Este es el mío. All right. Salud, señor LED. Gracias por venir, gracias por tomarte el tiempo de venir. Estamos orgullosos de tu podcast. Muchas gracias. Y de tus shows. Yo también estoy orgulloso de mi podcast y de mis shows y de... Y de lo que soy como ser humano. No he tenido la oportunidad de verte en vivo, pero siempre veo los especiales en YouTube. Eso sí lo... Bueno, en vivo... Coño, el de Argentina está lacra. Sí. Está bien agarrado. Sabes que el tema con los shows es que no todos son buenos. O sea, yo siento que... De hecho, creo que tú eres un buen comediante cuando tienes como un buen... Yo siempre lo comparo, como un buen averaje al bate. O sea, que tuviste un show decente y de repente hubo un show que te ponchaste, ¿sabes? Eso pasa también. Pero no sé ni por qué lo estaba diciendo. Ah, bueno, porque no me has visto en vivo. Lo que te quiero decir es que quizás me vas a ver en vivo y te parece una mierda. No, no creo. No, porque ya has visto cosas en internet y ya está claro. Pero siempre me he preguntado, me da la curiosidad de cómo hacen para grabar. Porque a veces... Tú no sabes cuándo va a ser un buen show y un mal show. Ese es el tema. Entonces como que... No, hoy grabo un especial. Ajá. ¿Y si esto es un show de mierda? Ese es el tema. A mí me ha pasado eso con todos mis especiales. No que es un show de mierda, sino que he tenido mejores shows que ese que grabé. Claro. O sea, por ejemplo, me pasó con el de Orgullo Nacional y me pasó también con Felicidad que había tenido mejores shows de ese mismo monólogo y no lo estuve grabando. Entonces, bueno, se perdió, vamos a decirlo. Y pregunta, ¿no les avisas a la gente que vas a grabar un especial? Yo nunca les aviso porque siento que puede romper como la vibra natural que tiene un teatro y que la gente se puede sentir que está pasando una aina distinta que jode como lo orgánico que debe tener el show. Hay gente que lo avisa como para que no haya gente gritando huevonadas o algo así. O las meseras que tengan... Pero siento que lo que... Sé lo que es lo que hacen, o que sea como lo hacen los gringos, que es la manera correcta de hacerlo, que es que se lanza una doble función. Entonces, para tener dos shows grabados, entonces se visten igual y todo. Entonces, de repente, un chiste salió mejor en el show del sábado y otro te quedó mejor en el del viernes. Entonces, van combinando ahí. Coño, la señora de la primera fila se ve distinta. Porque hace tres minutos... Y qué coño, era un negro. Lo notas en el de Chapelle, el de uno de los primeros que subió en esta nueva tanda que subió, que cuando ven al público, son públicos distintos. Ah, porque metieron los dos... Sí, los editan combinados. O sea, los chistes que funcionan mejor van para el especial. Vérgula. Coño, Chapelle, hace un minuto estaba sudando y ya no. Tienes arepas aquí y aquí las arepas están chiquitas. Exacto. Yo siento que sí, que es la manera correcta de hacerla, pero bueno, lo que pasa es que cuesta mucho más dinero. Claro, totalmente, totalmente. Unas cuanticas más horas. Puede ser que sea el mismo día, ¿no? Puedes lanzarte una doble función, pero lo que pasa es que también las doble funciones maman mucho. Sí. Entonces, no, siento que... No sé si es lo mejor. Creo que lo mejor es grabar dos días distintos en el mismo teatro, con el mismo equipo, pero de nuevo, eso cuesta mucha plata. ¿Nunca te has lanzado así, tipo, voy a lanzarme show con trajecito? No. No, porque ya eso es mucha T en TV, ¿no? No, me da como pena, la verdad. Como siento que estoy como disfrazado. Ok. No, porque hay burdes comediantes que sus shows son todos así. Sí, que se lanzan una pinta especial. No, yo en mis shows que he grabado me voy vestido como he estado vestido prácticamente toda la gira. Definitivamente van a decir, ah, estás vestido y vaina, y el show es una mierda. Claro. Pero si el show es brutal, fíjate que, no sé, Eddie Murphy, que se lanza como, se lanzaba unos trajes de cuero rojo y tal, y el show es arrichísimo. Claro. Entonces, no importa. El último de John Mulaney. Ah, pero él siempre se presenta en traje. Exacto. Y durísimo. Bueno, el último show. Es muy clásico. El último show de él es bellísimo. Increíble. El de la rehabilitación. Baby J. Baby J. Burde, bueno. Un traje con rojo, 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 rojo. Vinotinto así. No, no, no. Es como vinotinto. Rojo, medio comunista. Torero, torero. Somos. Sí, uno tiene el rojo totalmente estigmatizado, ¿no? Mi papá, marico, mi papá, ahorita le dije, fui a la Fórmula 1, y como que me dieron dos gorras, una negra y una roja. Y le dije, mira, tengo dos gorras, la que tú quieres, la otra me la quedo yo. No, 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 la negra, la negra. Pero coño, pero la roja es de Ferrari. No, 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 eso es comunista. Claro, lo veía como misión vivienda. Sí, 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 besú. Y entonces como que yo le decía, pero es que viene, él es cubano, viene traumatizado. No, el rojo, no, no, no. Eso es comunista, eso es comunista. Pero así como que eso es un insulto para él. Sí, sí, no, yo no. El rojo, fíjate, puedo usar cosas rojas. Lo que me cuesta mucho es ponerme que si una playera, una franela roja, así candela, me cuesta. De flores, así. Sí, porque fíjate, por ejemplo, tus pantalones que son rojos, siento que no, además, coño, es como tiene esto de los cuadros, pero si fuese solo rojo o tuvieses una franela, gorra roja, dices, bueno, pero ¿qué estamos? Vamos a inaugurar un CDI aquí. O Make America Great Again. Eso también. Fíjate, tienes esas dos, qué recho, ¿no? El rojo está jodido por todos lados. Exacto. Por los dos lados. Es comunista, es el diablo. El diablo mismo. Cualquiera de las dos. Sí, sí, sí. Es un color muy poderoso, pero estaba viendo la película esta, Air, ¿sabes la de qué? Uy, nada, no la he visto todavía. Increíble, de las mejores películas. Y casualmente, estaba hablando en la tarde del color rojo, porque estaba lo que había pasado con mi papá y vi la película del mismo día. Y en la película hablan de más rojo, porque eso vende más. Y te das cuenta, lo que vende el rojo, y yo no sé si eso lo entendieron los comunistas, el pedo de lo que vende el color rojo. Exactamente, porque les va súper bien. McDonald's, Burger King, Chick-fil-A, Coca-Cola. Es que el rojo, tengo entendido que a nivel psicológico funciona como una vaina que te estimula, que te provoca. Inclusive está... En los tomles de YouTube. En los tomles de YouTube está... Tú ves flechas, vainas, todo título en rojo. Las flechas rojas venden más y está comprobado que poniéndole flechas rojas o algo rojo, apuntando a algo, como que funciona más para la vista. Bueno, fíjate que hasta los mismos nazis era todo, las banderas eran rojas con la esvástica en el círculo blanco, con negro. O sea, el rojo es un color que ya lo ha usado mucha gente de muchas tendencias, pero bueno, para uno está medio maldito. Ferrari. Ferrari, exacto. Marlboro, que buenísimo. Sí, Marlboro, todo. Bueno, casi muchas banderas... Las mujeres, la regla, todo. Exactamente. No sé si la mayoría de las banderas de los países tienen rojo. Casi, casi... Muchas. Muchas. Muchas, bueno. Muchas. Sí, vean que no lo había visto así. Menos los uruguayos, los argentinos. No, esos no quieren saber nada de rojo. Exacto. Nada. Pero les encanta el comunismo, eso sí. Sí, no entiendo esa banda. Ahí en el sur, uy, les fascina. Pero bueno, es que ellos vienen de dictaduras de derecha que yo siento que ahí también hay que entender el origen por el cual viene la gente. O sea, cuando tú conoces a gente, por ejemplo, mi papá que es uruguayo y todos los amigos que eran uruguayos, o sea, no les puedes hablar nada de derecha ni nada. Eso no quieren saber nada porque ellos tuvieron unas dictaduras que les desaparecían a los amigos de ellos que protestaban. Entonces, cada quien viene como con su trauma. Claro. Sí, hay dictaduras de ambos lados. Hay dictaduras de ambos lados y hay que entender el trauma con el que viene la gente. A mí me molesta mucho cuando la gente no puede hacer ese ejercicio de entender, oye, mira, este carajo viene de un país con una dictadura comunista, evidentemente, no vacila a los comunistas. No hay que ser un genio. Y este carajo viene de una dictadura de derecha, evidentemente, no vacila la derecha. O sea, es normal. Sí, sí, cada quien tiene una experiencia propia. Y es como dices tú, hay que tener un poquito de empatía ahí al momento de por lo menos saber la historia de cada quien. Sí, por eso los pies de cada uno. No, y hace que la gente también se radicalice, porque fíjate que cuántos venezolanos no hay que por odiar el comunismo sienten que por eso tienen que pasarse para la extrema derecha, que es absurdo. Es como que, de nuevo, los extremos están mal. Todos los extremos están horribles. Bueno, mi tarjeta de votación dice independiente. Ah, la mía sí la va a poner comunista. No, porque te mandan así, republicano o demócrata, o independiente. Entonces, ¿para la votación? ¿En serio? Tú puedes quedar independiente, pero hay ciertas votaciones. Yo también me pondría independiente. Pero hay ciertas votaciones que no puedes hacer, que si las primarias, creo, no puedes votar si no eres... Ah, claro, porque tienes que formar parte como del partido. Sí, pero me parece como que al nivel, por lo menos yo, yo que soy de otra generación que no venga la misma de mi papá, si uno la está cagando, yo voy a ver palot y voy a ver la mejor opción. Entonces, no... Siento que debería ser lo contrario, que el independiente debería ser el único que puede votar en las dos primarias, en la de los demócratas y los republicanos. Claro, para irse por el lado que tú quieras. Porque si puedo entender, por ejemplo, que tú no quieras siendo demócrata que voten los republicanos o que siendo republicano que voten los demócratas en tu primaria porque te la pudiesen venir a sabotear como para elegirte si eres independiente deberías poder votar en las dos. Sí, eso es una estupidez, en verdad. Todo es aquí como... Todo eso es una estupidez. Todo es una estupidez, la verdad. En verdad, la política es una estupidez, pero bueno. Sí, bueno. Pero es lo que toca y es lo que es y es lo que estamos hablando antes. Como que si uno dice lo otro, entonces el otro dice lo contrario. Nada más para llevarle a lo contrario. No pueden llegar Solo por llevarle a lo contrario. O sea, exactamente. Es como tú ves que, qué sé yo, que la derecha es anti-inmigrante. ¿Qué venezolanos aquí viviendo son súper republicanos cuando los republicanos son abiertamente anti-inmigrantes? Es como que estás yendo por los republicanos solo porque piensas que es lo contrario a lo que tú viviste y no estás viendo que estás como escupiendo para arriba porque estos carados te quieren fuera del país o te desprecian. Entonces, es como que hay que tener un poquito de criterio. Así de sencillo. Totalmente, totalmente. Y cuando te fuiste a México ¿no sentiste que estabas como entrando más o menos en lo mismo? Bueno, mira, fíjate, yo estaba en México cuando ganó López Obrador y cuando estaban todos los debates y eso y la mayoría de la gente que trabajaba conmigo que además fue una buena manera para mí analizar lo que había sido la victoria de Chávez. La mayoría, por no decir todos, votaron por López Obrador y para ellos era como lo normal porque era como que ellos tenían ese trauma para lo que para Venezuela era AD, COPEI que eran estos partidos viejos que ya representaban como una decadencia para ellos era el PRI y el PAN lo mismo entonces ellos eran que no vamos a votar por Obrador porque el país necesita un cambio y nosotros bueno, los venezolanos del grupo eran como que mira, el país no es un corte pelo sabes que tú necesitas un cambio tienes que ver por quién vas a votar pero me impresionó mucho porque todos eran personas de clase media estudiados todos no eran ningún ignorante que cae en el populismo pero igual fueron a votar por el tipo entonces sabes que hay mucho este ataque como a la generación que votó por Chávez y yo siempre he pensado esto es como un popular opinion pero yo es como el meme ponte una situación que todo el mundo tenía con la pintora exactamente yo siempre he pensado que todos los que dicen ah no a los boomers fueron los que montaron a Chávez si no hubiese ganado Chávez en esa época y suponte que se hubiese mantenido a Daco Pay hasta los tiempos actuales y sale un personaje tipo Chávez yo estoy seguro que esos carajos que acusan a los boomers hubiesen votado por ese candidato de izquierda porque hubiese sido otra situación y hubiesen estado en la misma actitud huevona de el país necesita un cambio este es el carajo que se iba a arreglar la vaina tú no tienes forma de saber lo que va a pasar y acuérdate que por lo menos los cubanos eran los que le decían a los venezolanos no votes por este carajo y se arrechaban y se arrechaban y entonces Venezuela no es Cuba la historia se repite la historia se repite es impresionante eso la de Venezuela no es Cuba Argentina no es Venezuela México no es Venezuela si son si bueno la historia se repite nosotros diciéndole a estos carajos no voten por él votan por él y nadie y la vaina se repite nadie aprende en experiencia ajena yo algo que viví en México es que no había forma de explicarle a la gente mira no votes por este carajo porque es un populista y todo esto que está diciendo que va a cambiar no va a cambiar un coño lo está diciendo para llegar al poder y después va a ser la misma mierda no hay forma de que eso la gente lo entienda si no lo ha vivido entonces a veces ya yo ya soy más de callarme la boca y no digo un coño vota por quien se trae la gana ya yo lo que sé es que yo no voy a votar por esos carajos nunca en mi puta vida es que te tienes que dar tu coñazo tú mismo porque si no lamentablemente es un coñazo que es un coñazo de verdad es un coñazo que la casa se derrumba así exacto que se jode todo el país entonces bueno pero no de nuevo no hay forma de explicarle eso a una persona que no que no lo ha vivido y después viene lo malo después viene ah no que no sé qué cosa fíjate la cantidad de gente para mí yo siento que uno de los conflictos que viven más los venezolanos y siento que sobre todo los venezolanos artistas es darse cuenta de que fuera de Venezuela y en la mayoría de los países todos los artistas son de izquierda en México todo absolutamente todos los artistas estaban con López Obrador todos no había uno solo que dijera no pero este carajo es un populismo nada ellos están identificados con la izquierda porque si yo soy artista yo soy de izquierda Hollywood igual o sea es como una vaina automática entonces yo siento que uno de los conflictos que vive el venezolano cuando sale de Venezuela es darse cuenta que una gran parte del planeta es de izquierda y además le lavan la cara a todo lo que pasa allá porque siempre que pasaba a mí me pasaba algo mucho en México que era lo que me sentía en el acento se me acercaba y que güey ¿es verdad lo que dicen los medios? que lo que ya te dicen eso tú ya sabes por dónde viene la persona entonces al principio yo de huevón me ponía a explicar no, esto es una dictadura que piquitipí y después te das cuenta que tú no le vas a cambiar la opinión a eso a una persona que piensa así entonces ya cuando me venía y que mira güey es verdad lo que dicen los medios yo hacía así y me iba como si no me hubiese hablado nada y yo hable usted solo o que otro venezolano que esté por ahí se ponga a discutir con usted porque yo no voy a estar perdiendo el tiempo aprende usted solo sí, sí tú vas a hacer lo que se te haga al final güey chance que aquí no va a pasar lo mismo exacto bueno esa era y que güey aquí no va a pasar lo mismo porque en México hay instituciones y que men no te das cuenta que los carajos desarman entonces ahí es que hay una saltera coño que no te estás dando cuenta no, es muy arrecho pero bueno sí, uno saltera y uno eso como que le preguntan a uno y mire ¿qué está pasando en Venezuela? ya uno no sabe ni qué explicar eso es una hora que me tengo que quedar bueno es que yo hablaba de eso en el stand-up de que yo cada vez entiendo menos lo que pasa en Venezuela porque yo tengo ya siete voy para ocho años sin ir para allá igual y cuando leo las noticias de política me doy cuenta que no entiendo nada empezando porque no sé ni quiénes son los carajos que sale un bicho que este es el el presidente de tal partido no sé qué partido es ese no sé quién es ese carajo primera vez que lo veo en mi vida y uno dice ¿quién es ese carajo? marico es el gobernador de Aragua unas vainas así uno dice ¿quién es ese bicho? y uno no tiene ni puta idea por eso yo ya de política venezolana más allá de expresar mi desacuerdo eterno con el chavismo yo no opino porque la verdad estoy perdido por completo de hecho sin ir muy lejos el tema de las elecciones actuales primarias no entiendo un coño nada además es que estás aquí estás atacando con todo lo de aquí y cuando opinas de política viviendo en Miami es como que te atacan los chavistas y los opositores también ah desde Miami muy sabroso no sí huevón no opino ya terminamos no opino no opino porque opino allá no puedo opinar opino acá tampoco puedo opinar estás en Miami habla con carlangola pero cuál es el peo yo no sé nunca he entendido el peo por el que se fue y el que vino y el que se fue ya que tenés quieto cuál es el peo si te fuiste si te viniste ya ustedes no se acuerdan de la época tipo por ahí 2015 que si alguien estaba afuera y montaba que si una historia así de una hamburguesa y que estoy comiéndome una hamburguesa montas la hamburguesa cuando la gente perga menos mal que pasó esa época porque eso era eso fue como estar restregando a la gente la comida como que no como mira yo recuerdo esa época por ahí eso 2015 como del 2014 para allá que tú no si tú te ibas de vacaciones y estabas en Nueva York de vacaciones y montabas eso una hamburguesa que estaba bonita como cualquiera monta una foto y montas la foto maldito quisieran los venezolanos comer esa hamburguesa y tú se la estás restregando en la cara es una hamburguesa botabas el papel a la basura maldito el papel ese papel lo hubiese salvado ese me parece el real tercer mundo si o sea ni siquiera es el aspecto de la ciudad ni lo que está pasando ese es el tercer mundo para mí si totalmente de esa manera de pensar de esa manera de pensar es como una y siempre sale algo nuevo un círculo eterno de resentimiento que no se detiene jamás siempre sale algo nuevo siempre sale como que una nueva manera del pedo de la Venezuela premium ahora bueno a mí me pasó una vez que eso sí me sorprendió que yo me mandé a hacer una una computadora gamer que me salió cara entonces con tu silla gamer y todo todos todo gamer todo con luces rojas y verdes todo gamer y coño monté mi foto de la computadora no solo monté la foto monté como la foto de las piezas que había comprado una tarjeta de video bien arrecha y todo coño cantidad de gente me escribió de que coño cuánto te salió eso coño tu madre andas mostrando tu prosperidad y yo me quedé como que men Sasha Fitness está mostrando una casa de millones de dólares yo estoy mostrando una tarjeta de video mamame el huevo de verdad o sea por favor y ahí es que te ves también que ves que la cancelación o el cancelamiento es selectivo totalmente con la persona o sea hay gente que lo puede hacer y gente que no eso es como el huevón que se deja cancelar también o sea como que si tú te dejas cancelar entonces de cualquier cosita que tú hiciste te caen encima como está el que le sabe a mierda todo y no te pueden caer encima porque tú sabes que tú eres a cero si te sabe a mierda eres prácticamente incancelable la única forma que te pueden cancelar es que realmente hagas algo horrible que es reprochable por todo el mundo de verdad una vaina horrible que tú reconozcas coño si la cagué si la cagué que pasa yo la he cagado siento que todo el mundo la ha cagado pero en lo que tú y siempre he pensado lo peor si te cancelan es pedir perdón eso es la peor vaina tú tienes que pedir perdón y siempre lo he pensado así no hay que pedir perdón nunca porque si realmente hiciste una vaina horrible tú te la vas a tener que ver con la ley así mismo y si no no pidas perdón porque la gente que te está cancelando si tú pides perdón a ellos les sabe a culo a ellos no les va a bastar nunca nada ese perdón no es suficiente tú piensas que un perdón va a quitar lo que tú dijiste exacto y ese perdón crees que eso no quita lo que tú hiciste quieres ahorita sí te preocupa mira siento que es peor porque más bien la gente que te respeta y que creen lo que tú haces en tu trabajo te pierde más respeto cuando ves que estás cagado claro porque unos huevones te asustaron de que te van a cancelar cuando realmente esa vaina la verdad es que no existe o sea el cancelamiento real yo creo que es cuando tú la cagas a un nivel que genuinamente eso te afecta en la cantidad de gente que está yendo a tus shows en mi caso que no me ha pasado o la cantidad de gente que está viendo tus vainas o sea si de verdad la cagaste es no es muy obvio y muy clave lo que dijiste pensar en los que te quieren o sea en los que te respetan claro si les pides perdón estás perdiendo su respeto totalmente porque ellos saben que tú eres por ejemplo en mi caso yo siempre he hecho humor negro chistes que son pesados como tú quieras si yo hago un chiste de esos y después voy y pido perdón oye una parte importante de la gente que me sigue porque hago esos chistes te vas a decir ya no pero este huevón se cagó se cagó y ya no es el mismo ya no es el mismo y tú no ves a ninguno de los bichos arrechos pidiendo perdón ni cagándose o sea de nuevo tú tienes que pedir perdón si la cagaste de verdad verdad lo mejor que puedes hacer es capaz no repetir la misma vaina aprender yo siento que hay veces que uno la caga y dice cosas que nada que ver a mí me ha pasado pero Marico el humano siempre está en constante cambio huevón y si no y si no estás en constante cambio estás ahí ya decayendo esa vaina que te estás juzgando por una vaina que hiciste en el 2009 por ejemplo y puse un tweet en el 2009 de tal cosa y ahorita no que tal y te quieren cancelar es como que bro yo no soy el mismo la semana pasada mira y yo siento que uno tiene que como que apechugar con lo que uno ha hecho porque yo tengo shows que están montados en YouTube donde digo chistes que ahorita no los diría porque siento que están mal así mismo te lo digo pero no lo voy a borrar porque eso es lo que yo hacía en el momento y si me dicen mira que hiciste eso chamo eso es lo que yo pensaba en el 2010 o sea han pasado demasiado tiempo yo he aprendido sé que está mal hacer esto y esto y ya no lo hago pero no voy a estar en negación de lo que yo hice porque me parece hasta hipócrita además pasó con Kevin Hart con Kevin Hart pasó lo mismo que lo agarraban para los Oscars y de repente como que no sé me imagino que gente picada que vas a hacer los Oscars agarraron mira en el 2004 dijiste esto y yo como que claro ya y que ya había pedido disculpas tres veces y dijo ya me la dije además de que mira tú estás haciendo un show en el 2009 están las risas ahí que eso funcionó que a la gente en ese momento le daba risa a eso entonces ya está listo eso funcionaba los tiempos cambian los tiempos cambian y hay que adaptarse al igual que tú ves alguien que esté haciendo comedia o no solo comedia cualquier vaina como se hacía hace 20 años esa persona está pelando bolas y ya se quedó atrás igual que ese pedo que quieren quitar películas porque en ese momento ya dejen eso así ya se hizo así ya se hizo así exactamente estoy totalmente de acuerdo igual incluso cuando les ponen la advertencia y que esta película no eso es obvio si tú no puedes saber eso que esa película se grabó en 1960 y la gente pensaba distinto bueno entonces tú eres un imbécil y por eso fue un éxito porque al público le gustó en ese momento tú ves como Airplane que es una comedia que a mí me parece una exquisitez Airplane tiene unos chistes que tú dices verga pero es un chiste está fuerte pero es lo que se hacía en el momento o sea no lo puedes juzgar de nuevo con el filtro actual lo que se hizo en el pasado igual que Sopranos que era una serie súper machista así unos bichos mafiosos una vaina eso obviamente en este tiempo o incluso no sé Mad Men sabes como tratan las mujeres en Mad Men y que llegó llegó un correo ah sí el correo que llegó es que me mames el huevo y todo el mundo dice que coño que buena es Mad Men entonces tú dices coño está fuerte ahorita no lo podrían hacer ni a vaina pero bueno ya ya se hizo ya pasó y justamente lo que habla bien de los tiempos actuales es que no se puede hacer ¿tú crees que hay ciertas cosas sean temporales o que se queden para yo siento que todos son modas fíjate que por ejemplo siento que hubo como una una ola así muy loca como de que la gente estaba muy pendiente de cancelar pero tú te das cuenta cuando sobre todo cuando analizas quiénes son los comediantes más exitosos en Estados Unidos son todos los más coño madres no hay ninguno que sea de los más exitosos que no sea un maldito hijo de puta o sea ves Louis C.K Billboard Chappell el mismo Mulaney todos son carajos que no están jugando en esas reglas todos los comediantes están como que todos cagados no los va a ver nadie porque la gente no quiere ver eso en comedia sobre todo porque creo que ni siquiera va con un tema de valores sino va con un tema de ser genuino ¿sabes? la gente quiere seguir a alguien que sea genuino que crea de verdad lo que está diciendo y cuando ves el éxito por ejemplo de un tipo como Andrew Schultz a mí él no me gusta su stand-up pero yo entiendo lo que él hace porque él es un carajo que nadie quiere hacer ese tipo de chistes y él los hace y eso tiene un valor y por eso es a la gente claro si no tuviese sentido lo que él está haciendo no iría esa cantidad de gente que va a sus shows así de sencillo hay una línea obviamente siempre hay una línea yo siento que no yo siento que la línea es o sea el público ahí esa es la reacción real si tú haces el chiste más horrible del mundo y la gente se rió es porque lo hiciste bien y listo claro pero yo pienso que la gente no pasó nada si la gente yo lo he hecho yo todo el tiempo estoy trabajando con media nueva y ahí escribo chistes que digo coño el otro día me pasó uno que escribí de la chilindrina que la chilindrina tiene como 85 años y todavía está vestida la chilindrina trabajando porque no tiene real y tiene que seguir girando entonces me puse a cantar como la chilindrina que estaba vieja y vaina yo cuando lo escribí yo no me suele pasar que yo escribo un chiste mío y me río con ese me pasó que lo escribí y yo me reí dije coño esto está genial vale soy un genio lo dije no se rió nadie y dije bueno ahí no hay nada o sea que me va a rechar con la gente le voy a explicar ah no entendieron el chiste no fue un chiste de mierda listo y eso pasa y ese es justamente el juego que es una de las cosas por la que de repente aquí en Estados Unidos no permiten que grabes con el celular porque la gente está trabajando material y dice un montón de locuras y es ahí con el público que se dan cuenta si lo que están diciendo está bien o está mal o es aceptado simplemente a mí me parece que está muy bien el tema que todavía no lo han implementado los latinos que es el tema de no se graba que todavía no se han implementado los latinos los latinos graban y es un tema te graban todo el show hay carajos haciendo live en los shows y lo suben en YouTube y el peo de por lo menos tú vas a un improv en Los Ángeles de comedia gringa o La Factory o lo que sea y si te encuentran grabando te sacan hay que poner unos stickers usted está grabando te sacaron del show o directamente como me pasó en un show que fui a ver de Mark Norman en Nashville o me pasó en el de Chapel en el de Bill Burr que te meten el celular en esta bolsa que queda como cerrada y listo y no puedes hacer nada ni siquiera dentro de la bolsa puedes tipo no y lo cómico es que hay dentro del venue un área que es tal cual como lo que era el área de fumadores pero para el celular o sea que entras ahí y ahí te quitan el celular de la bolsa y tú ves a la gente ahí mensajeando y llamando y tiene como una maquinita una llavecita ahí tal cual como la vaina esta como la vaina que le ponen a la ropa para que no se la rojen que necesitas no puedes tú mismo hacerlo no puedes tú mismo a mí eso me parece genial yo siento que más por el tema que grabe a mí eso no me parece la verdad personalmente tan importante siento que lo mejor es que hace que la gente esté metida en el show porque nosotros tenemos ya de manera natural una manera de buscar el celular nunca te puedes concentrar yo el otro día estaba hablando en el show de lo que es el tema de la ansiedad no sé si han visto estos videos que te salen en tiktok que de repente te sale un fragmento de una entrevista o un fragmento de una película te sale así y detrás hay un videojuego como un bicho de una bicicletica así y salta entonces tú estás viendo el video pero detrás está el de la bicicletica o el videojuego es como que la ansiedad es tan arrecha que tú ya no puedes concentrarte solo en el fragmento sino necesitas tener esa vaina y otra vaina que te distraiga porque te vas a morir entonces yo decía que voy a tener que en el futuro el standup va a ser así de que yo voy a tener que estar haciendo standup y al lado voy a tener un carajo haciendo con una esfera esta de vidrio así como para que mientras yo hablo la gente pueda ver al bicho de la esfera porque solo verme hablar se mueren un bartender lanzando vainas para arriba eso haciendo malabares o un bicho así con un hilo lanzando unas flechas lo que sea claro ¿sabes como yo me imagino Marico por lo menos ojo te voy a picar que se yo aquí yo pienso que tú y por ejemplo George Harry hay ciertas ciertas personalidades que son para mí los representantes del standup venezolano pero es cierto que ustedes van a llegar a cierto punto que van a tener los tipos al lado que te hablan como ¿cómo será? para los 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 entonces están haciendo así por lo menos yo estaba viendo que en Coachella cuando se presentó Blink Blink 182 Marico tú sabes que los chistes ellos son de Blink tenía Blink tenía al lado la tipa que estaba haciendo entonces no que bueno suck my day entonces estaba la tipa pero igual es medio coherente ser sordo y ir a ver un concierto no entiendo bien la vaina o sea entiendo que puedas ir a ver una película pero eso cuando llegas ya sí Marico una vaina que es demasiada gente no porque capaz capaz no era sordo antes y de repente se volvió sordo ese es un buen punto siempre fui fan después entonces necesito pasar de qué canción están tomando claro exacto entonces está ahí Marico los bichos volvieron eres sordo ahorita pero qué conos esta es mi favorita hay de todo ese es mi chiste favorito de él el de qué el de qué claro capaz un sordo que te vio en el mostacho no sé oye sería sería un buen plan ver un show de stand up que sea un carajo sordomudo haciendo puras señas para bichos sordomudos que entiendan la vaina y se caguen de la risa verga verga no sé si existirá pero debe existir yo vi un especial no es un especial es un documental que se llama Asperger R Us que es buenísimo porque son cuatro carajos que tienen Asperger en distintos grados y están preparando como un show de improv de comedia entonces te ayuda mucho a ver realmente lo que tienen los carajos porque lo que tiene además es un tema de hiperactividad recuerdo que el tipo que es como el el líder de ellos el bicho así termina la reunión así creativa así como estamos aquí y el dicho que bueno me voy agarra la mochila y se va corriendo a toda velocidad y los carajos le dicen los que graban el documental y que por qué te vas corriendo y el carajo y que pero por qué no o sea yo me quiero ir a todos lados corriendo y lo peor es que me sentí identificado no sé si a ustedes les ha pasado pero yo ya tengo casi 40 años y a veces me provoca irme corriendo así ya corriendo yo soy profesional haciendo bomba de humo si eso cuenta pues eso es medio medio es como un toque de Asperger a mí me encanta eso yo siento que es la única manera de irse a un lugar sobre todo si hay más de 8 personas sin herir susceptibilidades de nadie porque cuando tú dices me voy entonces esa persona pero por qué te va entonces ya le estás haciendo ya la estás haciendo a la otra persona de por qué cuando tú te vas nadie se a la gente mira y a la gente le sabe a culo a la gente le sabe a culo y eso es un tema de legumano aunque legumano la gente piensa que a la gente le importa si tú te vas o te quedas y a nadie le importa a nadie le importa el que se quiere quedar le importa el que se queda y ni siquiera se van a dar cuenta tú te vas y no se dan cuenta como a la hora se fue para el coño y sigue la conversación yo siento que es hasta respetuoso la bomba de humo sí es respetuoso porque la gente está en su conversación yo siempre siento que hay que despedirse del que está cerca de la puerta si la rumba está aquí los dos que están allá es para allá me voy papap y te vas para la mierda o capaz el cumpleañero quizás eso también gracias por invitarme gracias por invitar pero mira me voy exacto coño pero por qué te vas no es la madre mago mago no joda todos los mi chingallero se quedó pendejo marigo tú tú vas a hacer yoga es una estructura de yoga verdad tú ahorita estás un pego yogístico así mire yo no hago tanto yoga me pego a veces a las clases de ella pero es que coño el yoga es muy coño de madre de verdad es impresionante yo no sabía nada de yoga de hecho debo decir que tenía cierto prejuicio prejuicio con el yoga pues lo sentía que era como muy como de la misma vibra sentía que iba como con la astrología como que iban ahí y ahí claro que era mojón que si no eres no me tiré no te voy a hacer esa pregunta sagitario no pero fíjate con el yoga después de que empecé a hacer yoga con ella me quedé impresionado de lo difícil que es y de como te hace sudar y te vuelve mierda los huesos te empiezan a sudar como el balance como uno se da cuenta que uno no tiene un coño de balance no y que eres tieso o sea yo me di cuenta de que yo era como una tabla como un bloque un ladrillo andante que no podía doblarme en ninguna forma tenía todo el cuerpo jodido pero la verdad me encanta me parece que el yoga es tremenda disciplina es archísimo y ahí no sé cuántos tipos de yoga eso es la otra vaina que ahí ahí de hecho es interesante porque tú puedes conseguir en youtube así como las clases de los bichos que son como deciste el osho del yoga el jordan del yoga todos esos yogis y siempre es un hindú así como de 120 años como con un pañal y con una vaina aquí arriba que no hace un coño lo único que hace es decirle a la gente ashtaranga barangara entonces se hacen la vaina pero no sí me parece que el yoga es arrechísimo yo antes ni siquiera sabía que era un yogui pero yo pensé que el yogui era la comiquita los yogui los yogui los yogui los yogui los yogui no que son estos bichos que que bolas el oso yogui eso desapareció y como se llamaba el chiquito coño me jodiste a ver que por cierto medio risa no tiene nada que ver pero el otro día estaba escuchando andaba en una onda retro y me puse a escuchar baby raster del gringo tengo la punto 40 la punto 40 y hay una parte que el carajo dice que soy el coyote y te voy a eliminar y dije que este carajo nunca vio la comiquita del coyote el coyote siempre pierde sí y dije que ha recho que por el carajo el coyote él quiere ser el coyote pero no pilló que el coyote nunca gana nunca pero bueno son problemas de baby raster salud papá pero si el yoga es increíble y es pelu mentalmente siento que te corporalmente físicamente te ayuda demasiado en los años no y tiene una vaina que es lo que me parece a mí lo más arrecho del yoga es el tema de la respiración de que tienes que realmente entonces cuando realmente estás concentrado en la respiración se convierte casi como un pedo de meditación de que se te borra la mente y no estás pensando en nada por eso la gente cuando medita respira está de la mano también está solo sí es que va siempre junto o sea tú no puedes hacer yoga serio sin estar pendiente o sea la respiración es una constante hiciste una respiración yoguística sí lo sentí como el camarito respiración de un periquero es lo que sonó también eso solo qué bola es la gente que que machaca el MDMI se lo jala yo nunca lo he hecho eso lo hacen sí claro de hecho le dicen que te baja te baja la melcocha así decía un amigo te baja la melcocha porque claro te queda como como esta vaina aquí como el MDMI y después tú sientes como te va bajando y tienes que darte en los dos porque si no vas a tener una parte así toda y la otra pero bueno no hagan no hagan MDMI todo eso es malo no por la nariz para la juventud por la boca lo peor es que hoy vamos a hablar de la depresión la depresión hoy vamos a hablar de la depresión hay mucha gente que hace drogas por depresión como una vida de escape o el alcohol hay una línea buenísima de la película esta Living Las Vegas de Nicolas Cage que él dice el protagonista es un alcohólico y no sé si es una de las líneas iniciales de la película pero él dice como que no sé si soy alcohólico porque estoy deprimido o estoy deprimido porque soy alcohólico entonces es como esa mezcla que yo siempre siento que va muy unida el tema de las drogas con la depresión porque muchas veces cuando tú estás consumiendo muchas drogas es porque hay un vacío que tú estás intentando llenar igual que con el alcohol bueno el alcohol es con el alcohol a mí me parece que el alcohol es una droga sí 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 pero es verdad lo que tú dices el alcohol es una de las peores drogas porque además es legal y no tiene el estigma que tiene el perico o el MDMA y cualquiera de estas vainas que estamos hablando hoy en día pero lo tuvo en algún momento sí bueno pero fíjate por ejemplo hay un documental buenísimo creo que se llama Ken Burns que es el que hizo el documental este de Vietnam él hizo un documental sobre la prohibición y ese documental es brutal porque ves que prohíben el alcohol en Estados Unidos y es peor porque la gente igual necesita tomar o sea la gente necesita una vaina donde que es lo que tiene el alcohol que tú te tomas un par de tragos y eso te libera un poco y la gente igual lo necesita y no por prohibirlo la gente lo va a dejar de hacer entonces ¿qué pasaba? que cuando estaba la prohibición en vez de tomarse este ron este ron que tomaba lo hacíamos nosotros tres sin cumplir ninguna de las regulaciones de las vainas sanitarias entonces la gente se metió una peda y se muría para el coño entonces era como que ah no es peor la prohibición vamos otra vez a ver que la gente que sabe hacer alcohol haga el alcohol como se tiene que hacer para que no se muera un coñazal ahorita en Canadá como que están legalizando creo que la cocaína yo siento que deberían legalizar todo porque además es la manera de cuantificarlo hay una vaina buenísima no sé si es buenísima pero que me impresionó mucho que vi en un documental con la heroína creo que era en Alemania de que ellos tenían como estos centros que le daban a gente que estaba en estado de indigencia y así la heroína pero se lo dan en un cubículo como si fuese un barbero que tiene un espejo completo delante entonces se la daban ahí los bichos se inyectaban y cuando se despertaban lo que veían eran ellos reflejados vuelto mierda en el espejo y ellos tenían el centro de rehabilitación abajo de ese mismo lugar donde les daban la heroína y desde que hicieron eso mostraban como la cantidad de gente que había entrado en rehabilitación era mucho mayor porque la gente se podía confrontar o sea no estabas ahí en la calle puyándote y quedabas solo sino que estabas como en un ambiente despertadas en un ambiente limpio y que estás compartiendo agujas estás ahí compartiendo sangre hay más enfermedades ahí eso también es lo que bueno estás pasado de progre no pero yo estoy de acuerdo con eso fíjate que hay gente que todo lo que decían que aquí les estaban dando unas pipas limpias a los que fumaban crack y vaina como el estado a estar gastando en pipas marico es que se muere la gente me lo dijo un pana que vivía en España que eso lo hacían allá tengo entendido no sé me dijo maría eso lo hacen acá eso lo hacen acá el peor de las agujas te dan tu kit tu cuestión para que sea más limpio pero tienen los centros de rehabilitación ahí mismo para que la gente cuando se despierta que se le va la nota esto me parece mejor porque tienes la rehabilitación estos te están dando la solución al problema estos te están dando la solución por la mitad como que mira la solución más limpia exacto no es una solución más limpia pero jódete igual es que la persona que está adicta no se va a dejar no se va a dejar de estar adicta va a seguir haciéndolo es mejor que se drogue en un entorno en el que tú después puedes actuar exacto aunque sea yo lo veo así obvio está la gente extremista que el que es un drogadicto que mira men el que es un drogadicto es por algo o sea nadie quiere ser un drogadicto nadie quiere ser un crackero en la calle o sea algo pasó hay un montón de cosas que pasaron en su vida para que él llegara a ese punto o sea y lo tienes que ayudar y nadie va a dejar de hacer droga porque le dijiste no hagas droga no porque le dijiste ay que feo eso ah bueno gran verga me inyecto la heroína en el huevo me dejé droga ya no más si hay maneras como que responsables de hacerlo que yo lo he dicho creo que en otro episodio lo lees sírvense que estoy tomando solo no compartí la aguja no compartas la aguja hay un youtuber yo siempre con mi aguja propia hay un youtuber que lo que hace como que su lema es decir mira yo no el que se da droga se da droga yo lo que puedo hacer es educar a la gente para que si lo van a hacer lo hagan bien totalmente entonces él lo que hace en su canal de youtube es educar de cómo hacerlo bien para que no te mueras porque mucha gente se muere por los overdose que dan es siempre por casi siempre es por el fentanyl y el fentanyl pasa eso se llama en español es fentanilo y eso el fentanilo viene es por la droga mal hecha porque la droga como tal dejando la heroína por fuera por ejemplo la cocaína tiene mucho fentanilo y el MDMA también le meten muchas cosas el Xanax le meten demasiado entonces porque el fentanilo hace más o menos parecido a lo que hace el Xanax entonces él dice como que déjame educarte para que tú hagas la vaina bien entonces enseña cómo usar los kits cómo los venden por Amazon o lo venden por la vaina como que si lo vas a hacer porque es una vez que lo vas a hacer porque te has pagado no sé qué sé yo a un festival todo pepero hazlo bien para que no te dé una huevona en la vaina comprando una vaina en la calle porque tú sabes que no lo vas a comprar en una vaina en el CVS sino que o en una farmacia sino que lo estás comprando el amigo del primo de la vaina y hay todo un tema también en el tono nadie aprende cuando lo están regañando o sea a nadie lo vas a sacar de la droga diciéndole esa vaina es mala sino es más entendiendo por qué la persona está adicta y desde el entendimiento y la comprensión ahí decir mira esto es malo por esto y por esto o sea fíjate pasa con la marihuana que tú ves gente que habla de todo lo malo de la marihuana desde un tono como como moral como te están acusando en cambio cuando tú ves una persona seria hablando de mira la marihuana tiene esto es buenísimo porque funciona como un ansiolítico tiene esto esto y esto pero también tiene esto y esto y esto malo cuando tú lo escuchas de una persona que te habla de ese tono te entra la información distinto o sea tú lo escuchas porque no es una persona que te está formando un peo te lo está diciendo científicamente con términos que ni tú estás entendiendo pero tú estás de qué coño muchos de los que te hablan de mal de la marihuana no tienen ni la menor idea de lo que están diciendo exactamente es como que ok dale dímelo pero dame con base claro si tú me dices a mí que la marihuana que esto pega en el cerebro de tal forma y esto yo te voy a parar mojolas a ti si me lo dices científicamente con más información sobre todo si te lo dice alguien que ha fumado marihuana también el tema es que muchas veces te viene a hablar de la marihuana o de cualquier droga una persona que en su vida se ha dado un pase perico entonces como que como coño tú me vas a hablar a mí si tú no sabes lo que se siente que es lo más impresionante o sea la gente que consume droga es por algo es porque nadie el perico no es un palo a nivel internacional porque sea malo o sea el perico algo tiene que hace que la gente lo consuma entonces es muy distinto cuando viene alguien a formarte un pedo desde como el punto de vista religioso a cuando viene alguien a decirte mira el perico increíble por esto por esto y por esto pero por otro lado fíjate de esto es otro tono mira como lo hacen mira esto y es cuando tú dices evalúa evalúa lo que son más cuáles son los pros y los cons entonces dices mierda entonces son peores de las cosas que me está trayendo que de las buenas entonces ahí es cuando tú empiezas a tomar mejores decisiones sí o como pasa incluso con la gente que está un poquito más informada con el tema de la marihuana que hay gente que de repente consume marihuana ni siquiera porque le guste el tema de la marihuana sino porque le funciona como un ansiolítico gente que tiene una ansiedad elevadísima consume marihuana entonces se informa más y ve que puede obtener lo mismo de repente consumiendo CBD sin tener la nota le funciona igual el ansiolítico o que pueden conseguir vainas que le generen el efecto que le genera la marihuana pero tú solo puedes entender con alguien que se acerca a ti desde un punto de vista de comprensión de por qué lo estás consumiendo no desde el punto de vista moral cuasi religioso de eso está mal no o sea estoy fumando marihuana porque algo me genera estoy ansioso estoy igual que el que es lo que venimos hablando de hace rato o sea el que se mete una pega todos los días es porque hay algo que él está intentando dormir apaciguar y a veces hay gente que utiliza la marihuana como excusa de yo necesito ser más creativo entonces por eso yo fumo marihuana porque si no no voy a ser creativo pero que eso ya eres dependiente eso está mal ser dependiente de algo ya no yo recuerdo yo estudié arquitectura y siempre recordaré una vez una presentación de diseño que un carajo así que se ve que estaba en sus primeros meses de marihuaneros que es cuando la gente está como más enamorada de la marihuana que no le puedes decir nada no le puedes decir nada y además ellos todo el tiempo te están hablando de que sabrosa es la marihuana y tal y el bicho bueno yo para facharme este proyecto me fumé un porro y ahí fue se me ocurrió y cuando tú veías el proyecto era como una cazarapa así en Guarena o sea que yo le dije men o sea te tienes que meter crack será para que se te ocurra algo porque ese proyecto es una mierda entonces más bien estás dejando mal la marihuana claro totalmente pasa mucho hay gente también que lo hace mira hay una anécdota mía que yo estaba en un hospital aquí en Miami si no me equivoco estaba en el Mount Sinai estaba una tía mía que estaba fallece se estaba muriendo literal y se murió ahí y pensé que el cuento iba a terminar que se salvó pero bueno no 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 entonces estábamos en los pasillos tú sabes la angustia que tú sabes que alguien se va a morir de vejez y está bien pero estaban ellos en los pasillos caminando y en uno de esos los pasillos que me fui que si el vending machine comprame algo y estoy regresando y estoy escuchando como una familia hablando en una habitación y el doctor dice nada más hay dos opciones tal cosa tal cosa tal cosa y cuál es la otra opción bueno cannabis cannabis y que es cannabis bueno cannabis es marihuana entonces y me dio como curiosidad de que que están hablando aquí y el doctor le estaba recetando que una de las una de las de la de la salvación que tenía esa persona era cannabis era la marihuana y era como que ajá pero entonces la gente mucha gente habla mucha mierda de la marihuana pero tampoco saben los beneficios que tiene la marihuana para ciertos aspectos que hay gente que se ha salvado yo tengo un amigo que la mamá le iba a meter en un manicomio huevón y como que intentaron todas las medicinas a viaje por haber hasta que él que él fumaba o fuma y le dice ya mamá vamos a hacer algo vamos a vamos a probar el CBD vamos a probarlo es la última el último recurso antes de que le llamen está el manicomio lo probó no fue para el manicomio la salvó entonces como eso es una mata una mata siempre hay que entender que es una mata o sea al igual que una manzanilla que tú te tomas o un este la mierda esta passion flower cualquier vaina té que sea ansiolítico es el mismo sí es el mismo efecto o sea te funciona como un ansiolítico por eso a los a los pacientes de cáncer muchas veces en países modernos que no tienen ese prejuicio clavado les receta marihuana porque los ayuda con la ansiedad coño porque estás todo el tiempo pensando me va a morir me va a morir me va a morir me va a morir entonces te fumas un porro entonces eso te hace que te relaje ah no que mal se relajó marico se va a morir pero es que porque moralmente está muy mal visto por cierto es tabú pero siento que ya por suerte esas son cosas que siento que se van superando mal está bueno los alucinógenos eso sí el lcd eso sí yo creo que es otro level por lo menos yo estaba viendo una entrevista de Jordi Wall con un tipo que el loco se había metido de todo y entonces el loco estaba diciendo que él se había metido de heroína y cómo fue su experiencia con la heroína entonces el tipo decía tú sabes cuando tú a ti te sacan una muela te duele una muela y te tomas una pastilla de algo y te relaja pues esa es la nota de la heroína y entonces cuando vas a tener sexo es una locura pero lo peor el tipo le pregunta mire pero la heroína es la peor no 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 la peor para mí es el lcd porque el lcd te afecta el cerebro el cerebro la heroína como que obviamente es malísima también pero tú puedes durar dos años metiéndote heroína y no va a pasar nada duras dos años si te pasas de vuelta metiéndote lcd si te pasas de vuelta con la dosis que no tienes que darte y tac bueno hay gente que queda loca literalmente con el lcd con el lcd y con cualquier droga incluso con la marihuana hay gente que entra en estados psicóticos que no porque además es igual que cualquier vaina el café el alcohol no le afecta a todo el mundo igual fíjate que hay gente que se puede clavar una botella de ron y está relajada y hay gente que se toma un shot de esto y está en pero que te lo tienes que llevar cargado cada cuerpo es diferente o se ponen violento o se ponen violento que es lo peor siento que por ejemplo hay cantidad de estudios con los hongos que le están metiendo también para que los pacientes bueno Hoffman el que inventó el Albert Hoffman Albert Hoffman el que inventó el lcd sí exacto además que fue rechísimo porque el carajo que sabroso meterse la primera nota en la historia del lcd eso tiene algo que ver con Charles Manson no 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 tiene Albert Hoffman es el que inventó los papeles disculpe mi ignorancia en ese tema no pero bien que lo pregunte no porque yo sé que hay gente que dice eso es como Manson que se mete un ácido y mató a ese poco de carajito yo sé que Charles Manson trabajaba con la CIA que bueno que no sepas en verdad tú sabes cómo es ese tema Charles Manson trabajaba con la CIA para testear con la gente ciertas drogas para en algún momento la idea era trabajar con el gobierno de controlar los militares y ciertas cosas entonces como que por eso por eso pregunto la vaina de Charles Manson si tenía algo que ver con eso sí sé que en el caso de los hongos hay cantidad de estudios que se están activando porque también los hongos lo que hacen es que te te han hecho hongos no bueno el hongo lo que hace yo siento es que te pone en un plano en el cual todas las cosas que te pudiesen molestar vamos a decir qué sé yo cualquier huevona banal de la vida te deja de importar o sea tú estás preocupado por el dinero estás preocupado te deja de importar o sea desaparece esa preocupación de tu vida y te estás como en un plano más de la naturaleza y vaina por eso es que también hay tantos estudios con psilocibina que es lo que tienen los hongos para tratamientos de cáncer o cualquier tratamiento de enfermedad porque al final lo que hacen es ayudar a la persona a llevar su enfermedad igual se va a morir pa'l coño entonces si se va a morir bien vale la pena que no esté angustiado o sea que esté vacilando pero creo que fue Huxley el escritor que cuando se iba a morir se metió un papel de LCD y ese bicho se murió yendo en un viaje de Asia igual creo que hay como no sé cuántos miles de tipos de hongos que son para este este para este este para el otro me dio un documental Fungi no sé qué tal no me acuerdo el nombre en Netflix que cada capítulo es uno de hongos uno de creo que es LCL LCD otro no me acuerdo de qué es pero son cuatro capítulos ahí es que está el cuento de Sting no estoy claro ah yo sé cuál es yo lo vi hay una buenísima de Sting en uno de estos documentales que el bicho se mete unos hongos y él tiene como una hacienda así todo millonario pero todo el documental ¿tú lo viste? sí todo ese documental es como que artistas explicando las experiencias que ellos tuvieron con los hongos con los alusanos no no es eso no es eso es otro este es más como más explicando científicamente cada cosa es que todo ese tipo de drogas siento que lo que tiene positivo es que y yo ojo yo pienso que todo el mundo sé que está mal la promoción a las drogas pero siento que todo el mundo le debería dar algún tipo de intento algún alucinógeno porque te saca mucho de tu personaje ¿sabes? de lo que tú eres y de lo que te preocupas y te sientes como mucho más conectado con vainas huevonas ¿así sabe el ayahuasca? el ayahuasca fíjate que a mí no me llama la atención porque yo siempre he sentido que en el ayahuasca la gente queda más loca que el coño o sea todo el mundo que hace ayahuasca que hay que la vida no vale la pena ¿dónde está el plano sideral? entonces es como que siento que me da miedo el ayahuasca y que eso es DMT que además otra cosa que me molesta el ayahuasca que es el tema del chamán que el chamán está como en un gatekeeping con la droga que es como que mira pero déjame véndeme el DMT yo recuerdo que yo estando en México quería probarlo porque siempre me había llamado la atención y conseguí un carajo que producía el DMT intenté comprarle el carajo no yo soy el chamán yo vendo la vaina entonces es como que no pero déjame yo meteme la vaina porque el primer bicho que la descubrió no tenía el chamán diciéndole que déjame yo vivir la vaina pero no ellos tienen como eso no yo te lo yo te lo doy yo te lo meto vaina me hacía anoche eso no no yo mismo me lo por eso me lo me me autocanté el chinazo como hay que hacer este pero sí yo siento que como todo en la vida no todo es negativo ni todo es positivo o sea yo siento que toda la gente debería probar ese tipo de droga porque te hace vivir una cosa que de nuevo que te saca de tu personaje y de lo que tú siempre piensas y te en cierta forma es liberador te ayuda a ver el mundo de otra forma y hablar yo creo que sí yo siento que tanto los ácidos como en general los psicodélicos siempre he pensado que te abre una puerta que no se cierra más nunca o sea yo ahorita tengo años sin hacer una droga psicodélica y todavía la sigo recordando con estima o sea porque las cosas que pensé hay un documental de Chef Table que está un chef brasileño hablando que dice me metí un ácido y supe cuál era el sentido de la vida y después se me olvidó y fue así tal cual o sea yo recuerdo una vez que me metí un ácido y recuerdo estar que teníamos una parrilla y habíamos prendido o sea teníamos la parrilla no para preparar una carne sino como para tener un fuego prendido ahí porque es muy estimulante y recuerdo que mis amigos estaban metidos en mi casa y yo estaba afuera viendo el fuego y viendo el fuego fue tal cual ese sentimiento de entiendo por qué estamos vivos qué absurdo todo lo que a mí me preocupa si me va bien con el stand up si la gente me quiere o no toda esta vaina tan ridícula tan imbécil cuando lo divino es estar vivo vivir la experiencia de estar vivo y esa experiencia no se me quita más nunca o sea a pesar de que lo viví en una nota se te queda pues como cuando tú piensas es como cuando sin ir lejos de las drogas es cuando tú te das cuenta de una vaina que es una verdad de la vida que te llegan que dices esta vaina es una estupidez y ya y eso cuando lo que tú lo descubres se te queda siempre contigo claro salud por eso bueno mano salud por eso lo seguimos en patreon dale pe unos minuticos más en patreon claro gracias por venir mano gracias gracias a ustedes y nos vemos en patreon saludos esto va por ustedes gracias Gracias por ver el video.